Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente miércoles para todos. Los saludamos en una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Policía Nacional investiga el asesinato de la líder indígena en el municipio de Tame. Al parecer se trataría de un acto intolerante. Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato de la líder indígena en Tame. También dio a conocer que en lo que va corrido del año han asesinado a siete líderes sociales. Defensoría del Pueblo Nacional inspeccionó 38 hospitales del país en sus secciones de urgencia. En Arauca los directivos no dejaron ingresar a la comisión del Ministerio Público. José Trinidad Sierra espera el fallo de segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Arauca para ver si recupera el aval por el partido de la U. Veinte días tendrá el tribunal para resolverla. Una alerta temprana emitió la Defensoría del Pueblo de Riesgos Electorales en el departamento de Arauca. Cuatro municipios estarían en riesgo máximo. Presidente de la Asamblea se pronunció sobre la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo de los Riesgos Electorales. También hizo un llamado a los candidatos ser más prudentes a la hora de sus discursos. Noticias La Lupa Araucana encontró el candidato a la alcaldía de Arauca que no sabe leer ni escribir. Dice que le dará un cambio total a las administraciones municipales. Policía Nacional inició la respectiva investigación para identificar y capturar a los asesinos de la líder indígena en el municipio de Tame. La mujer fue degollada con un arma blanca. Las autoridades del departamento de Arauca investigan el asesinato de la líder indígena Magdalena Cucubana con arma blanca en el municipio de Tame. La lideresa indígena no presentaba ningún tipo de amenazas en su contra. El día de ayer en horas de la madrugada, infortunadamente, se presenta el homicidio de una persona de sexo femenino, al parecer perteneciente a una etnia indígena. Este hecho se sucede con arma blanca. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, está realizando todas las actividades pertinentes para dar con los responsables de este hecho y lograr esclarecer este homicidio. Con los elementos materiales de prueba que se han encontrado en el lugar de los hechos, se han venido realizando una serie de actividades para lograr que este hecho no quede impune. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que la mujer indígena fue asesinada con arma blanca. Este hecho se produce con arma blanca y con los elementos materiales de prueba que hemos encontrado en el lugar, estamos estableciendo en qué circunstancias, de tiempo, modo y lugar se presentó esta situación. La Policía Nacional investiga si se encuentra algún grupo, al margen de la ley, involucrado en el asesinato de la líder indígena. Bueno, hasta el momento no hemos podido establecer si se encuentra vinculado a un grupo armado organizado en esta situación. Aparentemente podemos estar hablando de un hecho de intolerancia que se presentó en ese sitio. Al parecer un acto de intolerancia serían las causas del asesinato de la líder indígena Magdalia Cucubana en el municipio de Tame. Y la Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato de la líder indígena en el municipio de Tame y aseguró que fue asesinada fuera de su resguardo indígena. La mujer era una defensora de los pueblos indígenas. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca rechazó el homicidio de la líder indígena Magdalena Cucubana en el municipio de Tame. También solicitó a las autoridades que se esclarezcan los hechos. Ha ocurrido un hecho muy triste, lamentable y rechazable desde todo punto de vista y es el homicidio de Magdalena Cucubana, una cacica y líder indígena del resguardo Macarieros del pueblo Betoy en el municipio de Tame. Magdalena era una persona reconocida por su liderazgo y a la que la Defensoría del Pueblo había acompañado en los últimos años en la lucha por la reivindicación de los derechos de su pueblo. Lamentamos mucho la muerte de Magdalena. Acompañamos a su familia, acompañamos al pueblo indígena Betoy y condenamos este hecho cruel. Nuestro deseo es porque se reconozca y se respete el liderazgo de la población indígena o de los líderes de la población indígena y de todos los líderes sociales y defensores de derechos humanos. En lo corrido del año son siete los líderes sociales que han muerto asesinados en el departamento de Arauca que ahora pues engrosa Magdalena Cucubana, esta líder indígena del pueblo Betoy. Según el Defensor del Pueblo Regional de Arauca, Jason Mariño, el asesinato de la líder indígena fue por fuera de su resguardo. No, parece que el hecho ocurre por fuera del resguardo, ocurre concretamente en la zona urbana del municipio de Tame. Es un hecho que las autoridades deberán investigar. He pedido al director nacional de fiscalías, al director seccional de fiscalías, para que se haga una investigación con la celeridad de vida que conduzca a establecer motivos irresponsables de esta muerte de esta líder indígena. Para el jefe del Ministerio Público, Magdalena Cucubana era una mujer de la tercera edad y se había caracterizado por la defensa de los pueblos indígenas. Era una mujer bastante mayor y sus hijos también son reconocidos por el liderazgo, pero era reconocida eso como una anciana llena de sabiduría que había sabido conducir en los tiempos más difíciles para el pueblo Betoy a su comunidad y que había hecho resistencia al conflicto armado y que había hecho resistencia para conservar el territorio. Por último, le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley que le respeten la vida a todas las personas de esta región del país. Es el respeto debido y recordar que el liderazgo es una acción legítima y que las autoridades deben rodear, que las instituciones debemos rodear a los líderes para que se les garantice el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la seguridad y a la libertad. También le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se esclarezca el homicidio de esta líder indígena. Defensor del Pueblo Nacional Defensor del Pueblo Nacional denunció que el director del Hospital San Vicente de Arauca no dejó ingresar la Comisión de la Defensoría del Pueblo para inspeccionar los servicios de urgencias. También remitió la queja ante la Procuraduría. El Defensor del Pueblo Nacional, Carlos Negret, dio a conocer las inspecciones que se realizaron a 38 hospitales en el país y el Hospital San Vicente de Arauca se opuso a la realización de la inspección en la sesión de urgencias. La Defensoría del Pueblo realizó visitas a hospitales en las 38 regionales a nuestro cargo, visitas que fueron a la atención de urgencias de la gran mayoría de los hospitales. Hicimos un trabajo muy, muy fuerte, muy juicioso. Por eso, desafortunadamente, en 13 hospitales, entre ellos el Hospital de Arauca, no nos permitieron entrar a chequear el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos de Colombia, como tampoco en dos clínicas en Valle de Upar nos permitieron entrar. El Defensor del Pueblo a nivel nacional, Carlos Negret, remitió la queja a la Procuraduría General de la Nación sobre el impedimiento a la inspección al Hospital de Arauca. Nosotros hemos remitido una queja al señor Procurador para los fines pertinentes, así como también a la Supersalud, porque la Defensoría del Pueblo, si camina por los barrios, si camina por los sectores rurales, no va a haber ningún director de un hospital que nos permita entrar a chequear, a verificar el derecho a la salud que tienen los colombianos. Una de las preguntas que se hace al Defensor del Pueblo Nacional es por qué no se permitió esta entrada. Mi pregunta es por qué en esos hospitales no nos permitieron entrar. La Defensoría del Pueblo Nacional solo quería conocer las prestaciones del servicio de salud en las sesiones de urgencias del Hospital San Vicente de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos a su noticiero, La Lupa Araucana. Pero antes nos dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación por el Partido Centro Democrático, Luis Emilio Tobarbe. A los habitantes del municipio de Puerto Rondón, quiero pedirles por favor que acompañemos a Carlos Vargas en esta lucha por la Alcaldía. Luis Emilio Tobar, candidato del Centro Democrático, y Carlos Vargas hacen parte del partido que va a hacer historia este 27 de octubre, el Centro Democrático. Tenemos la gran oportunidad de elegir la mejor opción a la gobernación en el Departamento de Arauca. Con el doctor Luis Emilio Tobar en la gobernación y Carlos Vargas en la Alcaldía, vamos a crear nuestra tierra de la misma manera que son nuestros sueños. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Capunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Capunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Capunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. En septiembre, el humor y el entretenimiento es junto a confiar. Con la presentación de la comedia Cátedra, ¿Cómo convertirse en un hombre de éxito? Una adaptación de la telenovela La Gloria de Lucho, llevada al teatro. ¿Qué te puedo decir yo de la recocha? Es que la recocha no tiene ciencia. La recocha simple es dos personas que se atraen. Única presentación este 12 de septiembre, en el Centro de Convenciones Los Libertadores, a partir de las 7 y 30 de la noche. Boletería en la sede administrativa de la caja, o al 885-8000, extensión 205 o 214. Invita y organiza a confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado supersubsidio. La empresa de energía de Arauca, Enelar ESP, ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia, y en su corazón genero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y el Tribunal Administrativo de Arauca tendrá la última palabra en la tutela interpuesta por José Trinidad Sierra para recuperar el aval de la U. En los próximos días se conocerá la decisión. El juzgado laboral del municipio de Arauca negó la acción de tutela interpuesta por el líder político José Trinidad Sierra Sierra. Ahora la apeló y espera el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Arauca en segunda instancia. Sí, nosotros instauramos una tutela y por reparto le correspondió al juzgado laboral del municipio de Arauca. Y se falló en primera instancia donde la juez la declaró improcedente. Y la verdad, pues nosotros no estuvimos de acuerdo ni compartimos esa decisión con el abogado porque nosotros no entutelamos si era procedente o no era procedente. Nosotros lo que entutelamos fue unos derechos fundamentales, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, el derecho a la dignidad humana. Para el líder político en Arauca, esta problemática la estaría viviendo muchas personas en el país por las decisiones que tomaron los directivos del partido de la U. Yo creo que es la problemática que están viviendo muchas personas en el país y es la problemática que se ha vivido acá con el partido de la U. Porque hoy podemos decir que la gran mayoría de los miembros del partido de la U, de tanto la dirección departamental como las direcciones municipales en los siete municipios, pues no han acogido la decisión arbitraria que se tomó en Bogotá y sin ninguna concentración con el departamento de Arauca. Por tal motivo, pues nosotros lo que queremos demostrarle a la sociedad araucana es que nosotros teníamos una razón política, una razón comunitaria. El diputado de Arauca, José Trinidad Sierra, manifestó que el tribunal administrativo tendrá 20 días para fallar la apelación. El tribunal tiene 20 días hábiles, yo creo que ya deben ir como 8 o 10 días hábiles, están dentro de los términos, estamos esperando a ver qué sucede, pero de la misma manera las campañas siguen avanzando, el trabajo político sigue avanzando. Acá en el municipio de Arauca seguimos concentrados en la campaña del diputado Nacer Cruz a la alcaldía del municipio de Arauca. Por último, aseguró que tres líderes políticos del partido de la U fueron los que se opusieron a que le trabocaran el aval. No, nosotros lo manifestamos desde un principio ante la opinión pública. Yo creo que aquí hubo unos desaciertos de unos dirigentes nacionales y de unos dirigentes departamentales como el doctor Albeiro Banegas, como el doctor Facundo Castillo, como William Reyes, que influyeron en Bogotá y manipularon las decisiones de la dirección nacional. Ahora solo falta el fallo de segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo Arauca, que se conocerá en los próximos días. Defensoría del Pueblo emitió las alertas tempranas para el proceso electoral del próximo 27 de octubre. Se realiza por las alteraciones del orden público por parte de la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. La Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana sobre algunos municipios en riesgo para el proceso electoral. Entre ellos existen cuatro municipios en riesgo extremo en el departamento de Arauca. La Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana 035 del 2019. Es una alerta temprana para todo el país, pero que claro, fija su atención también en el departamento de Arauca. La Defensoría del Pueblo ha establecido que hay cuatro municipios en riesgo extremo. Están Tame, Fortul, Saravena y Arauquita. En riesgo alto está el municipio capital, Arauca, y en riesgo medio estarían los municipios de Crao Norte, Puerto Rondón y Cubará, que aunque es departamento de Boyacá también lo cubrimos desde nuestra regional. ¿En qué se traducen estos riesgos? En amenazas recurrentes a líderes políticos, a candidatos y posiblemente a autoridades electorales. El Defensor del Pueblo Regional de Arauca, Deison Mariño, manifestó que las autoridades deberán garantizar las elecciones el próximo 27 de octubre. La idea es que las autoridades, en el marco de los comités de seguimiento y garantías electorales, puedan tomar medidas de prevención y de protección para esta población, de manera que el 27 de octubre se pueda garantizar a todos los araucanos, a todos los colombianos, el derecho a elegir y ser elegido, de manera que haya las garantías no solo de seguridad, sino también haya las garantías integrales para que, como las autoridades locales lo han llamado siempre, haya una fiesta democrática el 27 de octubre. Para el jefe del Ministerio Público, la alerta es por el conflicto armado que se está presentando en esta región del país. Sí, los riesgos son en el marco del conflicto armado, aunque también se tocan temas como el tema de transhumancia. Hay unos riesgos también en el Departamento de Arauca, pero sobre todo el tema es riesgos por el conflicto armado. Y insisto, es que hay varios candidatos que se han acercado a la Defensoría del Pueblo y han puesto en conocimiento que hay amenazas y que hay unas limitaciones grandes para hacer proselitismo en sus municipios. Hay miembros de partidos políticos que han dicho que no hay las garantías plenas para hacer las propuestas a los ciudadanos electores y por eso entonces nosotros advertimos para que haya las garantías plenas, para que el Estado pueda brindar las garantías plenas. La alerta temprana fue emitida a nivel nacional para que las autoridades tomen las medidas de seguridad. Sí, es una alerta que se ha emitido, como dije antes, a nivel nacional, de manera que se ha entregado a las autoridades del orden nacional y desde el orden nacional vendrá al regional y a los municipales. En el Departamento de Arauca delinquen los grupos al margen de la ley, como las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Líderes políticos se pronunciaron por la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo debido a los riesgos electorales. También hicieron un llamado a los candidatos a ser más moderados en sus discursos y no ser incendiarios. Al conocerse la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo por los riesgos electorales, el presidente de la Asamblea Departamental fue el primero en hacer un llamado a la cordialidad en el proceso electoral. Hemos conocido, por supuesto, por parte de la Defensoría y este documento de alertas tempranas, pues que hay un mapa en el departamento bastante crítico, que ellos lo han denominado, pues donde hay un alto riesgo para la población civil, llámese líderes sociales, llámese defensores de derechos humanos, pero indiscutiblemente quienes hacemos esta actividad política, pues también estamos identificados allí con un alto riesgo y la verdad eso sí que nos genera gran preocupación, sobre todo en el desarrollo de esta contienda. Para el presidente de la Asamblea Departamental, Hernando Henao, los grupos al margen de la ley siguen delinquiendo en esta región del país. Hoy no sólo eso, lo que estas alertas tempranas determinan es que la presencia de grupos irregulares en el departamento sigue latente, especialmente en las zonas rurales. Tenemos grupos como el ELN, las disidencias de las FARC, que están identificadas ahí en este documento y que por supuesto que están haciendo algún accionar en estos territorios, pues lo que está generando riesgo para la población, como ahí lo dice, pero reitero, para quienes tendremos que desplazarnos a los diferentes municipios, a las diferentes zonas rurales, a esas veredas, pues donde hemos ido también en muchas ocasiones en nuestro ejercicio como diputados electos, pero sí nos tiene con gran preocupación, pues de saber que una entidad como la Defensoría del Pueblo nos esté entregando un reporte como este. Para el líder político araucano, el rearme nuevamente de la FARC pone más en riesgo las elecciones regionales de este 27 de octubre. Bueno, hoy cuando se habla del rearme de la FARC y cuando se ve que no es un cuento, que estamos hablando que los líderes que estuvieron en el proceso de firmar el documento, como es Iván Márquez, cuando vemos que digamos que hacen parte más que de la estructura armada, de la estructura ideológica de esta organización, cuando vemos a una persona como Santrich, pero al lado vemos personas también que sí hacen parte de ese brazo armado, fuerte, como era el país, pues uno dice, la verdad, esto nos genera bastante preocupación, y yo debo decir que por supuesto que vemos que se han incumplido cosas por parte del gobierno nacional, porque hemos estado allí en el ETCR y vemos las dificultades con que ellos están viviendo, y nosotros lo hemos manifestado desde la Asamblea. También le hizo un llamado a los candidatos en el departamento de Arauca para que realicen los discursos no incendiando más a la guerra. Hoy lo que también no puedo aceptar es que en esta coyuntura electoral veamos candidatos generando discursos incendiarios, creyendo que es la forma de buscar los votos. Yo creo que tenemos que ser respetuosos de la población araucana, y yo los invito a que tengan mayor contenido en sus propuestas, a que tengan mayor contenido en su discurso, que no sean actores para generar mayor violencia porque esos discursos generan confrontación. Yo les invito a que si acá hay una confrontación, sea de las ideas, que haya una confrontación de las propuestas en cualquier escenario, en cualquier debate, porque eso es lo que quiere escuchar la población araucana. Ahora toca esperar qué medidas tomarán las autoridades a nivel nacional sobre la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo. Vamos a una pausa y ya regresamos en su noticiero La Lupa Araucana. Pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación de Arauca por el partido Cambio Radical, Facundo Castillo Cisneros. Hola a todos, les quiero contar que estamos desde Portul, tierra de colonos y municipio multicultural. Acompáñanos. Desde el monumento de colonos quiero contarles que el médico Facundo Castillo en su periodo de gobierno de 2012-2015 realizó la vía que conecta a la Esmeralda con este municipio, logrando que sus campesinos puedan sacar sus productos en un menor tiempo al centro del país. A su vez benefició a 324 familias con vivienda propia. En Fortul, el médico también realizó el alcantarillado del centro poblado El Caraná. Ha sido todo por hoy, esta es una receta del médico Facundo Castillo. Tómate una pastilla de un hombre de palabra. Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero a una farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. La alcaldía municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS, ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón, Campo Productivo, Desarrollo en la Ciudad. ¡Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero! ¡Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño! Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello, Gobernador 2020-2023. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de Fulbo 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. Y hoy le presentamos el candidato a la Alcaldía de Arauca de la Tercera Edad que no sabe leer ni escribir y que quiere ser alcalde del municipio de Arauca. Es un humilde hombre que se dedica a azar carne en un estadero en el municipio capital. Este es don Jesús Álvarez, una persona de la Tercera Edad y sin saber leer y escribir, tomó la decisión de escribirse como candidato a la Alcaldía de Arauca por el Partido ADA. Se dedica a azar carne en un asadero en el municipio capital. Porque llegaron unos doctores allá y unos muchachos al asadero mío y me invitaron, mire, andamos buscando un señor como usted, sin dientes y que no sepa leer y escribir. Le dije yo, ¿qué voy a hacer yo al lanzarme a la Alcaldía para que la gente esté riendo? Digo, más mejor, a usted es el hombre que lo queremos para la Alcaldía de Arauca. Usted es un hombre trabajador, asador y es de aquí de Arauca. Me pidieron un número de cedos, se los di, me dieron, bueno, Jesús Álvarez. Usted va a ser el alcalde de Arauca, le dije, no creo porque yo no sé ni escribir. Dieron, vamos, hagámosle para adelante que usted es el que va a ser para la Alcaldía. Y le dije yo, no sé leer ni escribir, me dieron, no, usted, así es que nosotros lo queremos y sin dientes. Le dije, ¿con qué se va a comer, por supuesto? Le dije, no, pero es que hay muchos doctores que saben leer y escribir y me tienen un punto, me hacen una pregunta, yo no sé contestar. El candidato a la Alcaldía de Arauca, Jesús Álvarez, manifestó que un grupo de amigos lo escribió por el partido ADA como candidato a la Alcaldía de Arauca. El partido de la, de la, de la, de la, ¿cómo, cómo es que en el doctor, el partido? ADA. ADA, el partido ADA. Ese es un partido que es un extraño acá y me dieron, no, por ese partido menos ganas. Le dije, vamos para adelante, vamos para adelante del partido y me están apoyando mucho del partido. Fui a, fui a La Guajira, para allá de ese partido y vine muy contento, para allá la gente me aplaudieron. Y aquí a Arauca me place mucho. Ayer nomás nos cortaron la luz de la casa porque no tenía con qué pagarlo y me cortaron la luz. Bueno, voy a ver si trabajo para volver a poner mi luz. Y ahí estamos, luchando. Noticia de la Lupa Araucana quiso conocer qué haría en su administración si llegaría a ser electo como alcalde del municipio de Arauca y vea lo que respondió. Concholes, yo pienso, mire, yo soy un tipo muy pobre y se mira mucha pobreza porque yo soy nacido y creo acá en Arauca y miro la protesta y necesidad que hay. Aquí hay unos doctores que saben leer y saben escribir y dan un contrato cuando ya viene el invierno y no le dan empleo a uno. Aquí el único empleo que hay por ahí es recoger potes y botar basura por ahí para ganarse unos dos mil pesos y comprarse una libra de arroz. Y otras cosas que eso acá todo el mundo le dan los empleos a los que tienen plata, la gente rica. No buscan el pobre, no estamos muriendo del hambre. Aquí Arauca va como para Venezuela, aquí no hayamos que hacer. Los venecos nos quitaron el trabajito también que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos trabajo. Yo vivo asando por ahí marranitos y por ahí es como para comprar quilo de arroz porque tengo dos días que son, son, son esplazadas y por ahí nos dan kilitos de arroz y yo les ayudo más con mi aguerza en mi trabajo. Según don Jesús Álvarez, la fórmula de la gobernación de Arauca será con Álvaro Cristancho para las próximas elecciones regionales. Y aquí finalizamos una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que permanecieron conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que lo hagan de nuevo mañana jueves a partir de las 6 y 30 p.m. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.